¡Hola! Soy Jimena Monteverde y junto a la azucarera argentina estamos recorriendo este divino país. Hoy tenemos esta receta que te va a encantar. Estos alfajores son los que te trae siempre el pariente ese que viene de Mar del Plata. Vamos a arrancar. Tenemos acá manteca, le vamos a incorporar azúcar. Le vamos a poner una cucharadita de miel, que esto va a hacer que le dé humedad. Dos cucharadas de cacao o cacao amargo, un chorrito de esencia de vainilla y un poquito de ralladura de naranja, muy poquito. Le va a dar ese gustito a los alfajores comprados. Mezclamos hasta que esto se integre. Una vez que se forme una crema, le vamos a colocar un huevo. Le voy a incorporar harina, que ya tiene el polvo para hornear. Vas a dejar descansar en la heladera solamente unos 5 minutitos. Esto ya está listo. Y ahora te muestro cómo quedan nuestros alfajores. Tengo la masa que saqué recién de la heladera. Con el palote estiramos. Solamente acariciamos un poquito la masa hasta que se estire. Cortamos con un cortante redondo. Colocamos en una asadera limpia. Llevamos a un horno precalentado aproximadamente unos 8 minutos, no más. Horno a 160, 180 grados y te van a quedar divinos. Tenemos las tapitas listas. Las vamos a dar vuelta. Tenemos dulce de leche repostero, no otro. Colocamos bastante dulce de leche, abundante cantidad. Tapita sin apretar demasiado. Tenemos acá chocolate, cobertura, derretido. Tomamos un alfajor, lo hundimos bien, 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 bien hasta el fondo. Y a penitas dejamos un poquitito en la heladera hasta que esto esté perfectamente durito y rico para comer. Hacé muchos alfajores como estos porque vas a tener muchas alegrías y se te va a llenar la casa de gente. Así que compartilo con toda la gente que querés. Mirá lo que son esos alfajores.